Hola amigos inteligentes que nos ven en esta emisión, un gusto poder a compartirles algún tema y como siempre les agradecemos que nos sigan viendo y espero pronto llegue ese tema interesante que pueda ser de tu ayuda. Como en algunos varios videos hemos tratado de dar a conocer y explicar algunas medicinas tradicionales, sustancias enteógenas, las llamadas medicinas de poder para algunas tradiciones y ya hemos compartido nuestra experiencia con la abuelita ayahuasca por ejemplo, cambo, sananga, rapé, he documentado el peyote o jikuri sagrado para los huicholes, etc. He entrevistado a quien es mi mayor maestro en esta vida que no sea mi papá para mí. Este fue yo creo el parteaguas de una vida anterior de estrés en el ambiente de la construcción de obra y edificación, pues para los que me conocen yo era arquitecto inicialmente. Y adentrarse a las prácticas ancestrales fue un cambio para mí totalmente y curarme también con medicinas ancestrales. Esto ya desde hace poco más de 20 años. También mi testimonio en uno de estos videos que comenté cuando tenía un estrés tremendo por terminar la universidad. Mi hermano, 12 años mayor, me invitó y me sugirió que participara en una ceremonia muy tradicional y poderosamente sanadora. Desde ahí fue mi comienzo, apoyando después a la familia que me dio este conocimiento. No hemos dejado de apoyar de alguna u otra manera. Hoy les comparto un poco de nuestra convivencia con la familia wixárika o como los conocemos los huicholes, que tuvimos la oportunidad y el honor de acompañarlos a su peregrinaje de Elji Curiniera o la cacería del Venado Azul o de la Rosita Sagrada. Pues cada familia wixárikti, así como su nombre es real, intenta asistir cada año o dos años a esta visita a su dios Reonare. Y pues necesitan de ciertos patrocinios de grupos como nosotros que puedan pagarles el viaje y poder así compartir de este camino con ellos y disfrutar y compartir de esta tradición milenaria como meros observadores. Pues el pueblo wixárika, o también conocido como huichol, pero no les gusta que les digan así. Lo llamado huichol es el arte huichol, que es muy famoso, no nada más en México, sino que es muy admirado y aplaudido por el extranjero. Bueno, pues ellos aún conservan vivas muchas tradiciones y costumbres ancestrales y desean desde hace muy pocos años, alrededor de 25 años, que su arte y su cultura y sus rituales se han difundido. Pues de eso se estaban apoyando económicamente y vieron que era pues atractivo y quieren ayudarse con eso. De sus ceremonias de fuego en distintas ciudades y que ya hemos tenido un video de ello. El maracame casiano se iba a Australia, se iba a Francia, se iba a Cancún, se iba a muchísimos lugares donde querían conocer esta cultura. Ya hemos tenido un video, pero de estas prácticas ceremoniales es como cada vez se están rompiendo los mitos del mismo tiempo de la práctica milenaria del peyote o del consumo o su medicina ancestral, como lo llaman ellos. Medicina para curar el alma y gracias a su cosmovisión tienen un gran respeto y devoción por la madre tierra. Por eso sus ceremonias son dedicadas a la naturaleza y a sus deidades. Previamente a este peregrinaje, 600 kilómetros de travesía que para ellos les llevan 5 días llegar, realizan las ceremonias del tambor o ceremonia del elote que tratan de una celebración familiar en honor al maíz y a la demás cosecha de la temporada. Normalmente sucede en octubre y es el inicio de los permisos que requieren para ir a Viricuta 5 a 10 días antes de la partida de su región a camino a Viricuta. Para agradecer a los dioses por los frutos de la cosecha de la temporada. Se sacrifica una vaca o toro, se recoge la sangre de una jícara en una jícara y se unta un poco en las ofrendas para bendecirlas. Esa noche se realiza la tradicional danza del elote y el maracame realiza cánticos sagrados al son de un tambor y violenes. Mientras que los hombres y mujeres danzan formados alrededor del fuego. El último día de la ceremonia se prepara una comida con la res que fue sacrificada, se comparte con todos los que asistieron a la fiesta. Ahora antes se comparte un pedacito de carne de calabaza, elote, nahua y sal al abuelo tatawari o abuelo fuego. En esta celebración del tambor los protagonistas son los niños o los jóvenes topiles, que así le llaman, pues cuatro de ellos son los que se emprenden el primer viaje espiritual hacia el lugar sagrado de Birikuta para encontrar comida. Y es así como ven a un venado y lo siguen aproximadamente de 600 kilómetros desde su estado, atravesando toda la sierra y hasta llegar casi a la colindancia con Coahuila. Este viaje duró 21 días de ida y 30 días de regreso, pues venían cargando tremendo venado en los hombros. Gracias también a 7 puntos en donde aún no se explica por qué dentro del desierto aún existen lugares como estos, donde aunque pequeños o grandes ojos de agua existen y no se secan aún con las sequías tan fuertes de la zona desértica. Ayudaron a que no murieran de sed estos chavos y por otro lado su primer dios, Peyotl o Hikuri, que claro que significa venadito azul, es lo que le permitió no morir de hambre y tomar muchas fuerzas para todo el camino de regreso. Desde entonces más de 6 mil años de esto se ha hecho solemne para los wirraricas y se trata de hacer periódicamente en familia, para agradecer, ofrendar y recolectar la medicina. Esto sería el propósito del peregrinaje. Un día antes de nuestra partida nos consentimos con una comida a escoger, pues sabíamos que los siguientes días iban a estar de ser de ayuno y de alimentos muy escasos y controlados. Durante la peregrinación somos guiados por el maracame, el guía espiritual, el chamán del linaje, el sanador, el de sabiduría, único que puede representar un peregrinaje a tierra santa. Aquí en este caso el hijo de nuestro maracame casiano, Gilberto López. Los elementos importantes de sus ofrendas son los muriaris, plumas de águila que simbolizan la guía. La jícara familiar, los chikuris, ojos de dios, que son artesanías en forma de rombos, ya los han visto hechas de puro hilo, velas con listones, que son el camino que debe de seguir el cielo y la tierra, fruta, agua, jícuri y la bebida ceremonial de los guirraricas, el agua o el tejuino. Considerada la bebida de los dioses, siempre dedicados a las deidades y a los cinco puntos cósmicos. Este recorrido solo se puede con una invitación y permiso de la comunidad y el gobierno de esa comunidad para poder hacerlo, pues es plenamente ilegal la extracción, portación, transportación y consumo de esta cactácea, que es el peyote. Solo los guardianes del peyote pueden darte acceso a su tierra sagrada. Así que con todo esto, pues partimos de la Ciudad de México hacia el punto de encuentro con ellos, Salinas Hidalgo, Zacatecas, entre la ciudad de San Luis y la ciudad de Fresnillo, por ahí anda. Es un pueblo de poco más de 10 mil habitantes y se llama así porque fue la ruta de Miguel Hidalgo y lo que quedaba del ejército insurgente desplegándose hacia Texas. Se refugió algunos días ahí y en otro pueblito que se llama Charcas, ahí muy cerca, y fueron los puntos que fuimos pasando en este peregrinaje. Al encuentro nos preparamos para adentrarnos en el desierto, con lo que poco o muchos que se nos pudo olvidar. Surtimos de aguas, cítricos y madera, lo más básico para la sobrevivencia, de 20 almas en retiro al lugar sagrado de Vivicuta. En este de algunas comunidades que encontraremos poco en el camino, una vez ya con la guía de la camioneta donde viajaban la familia Huichol, nueve en total, 11 de nosotros, distribuidos en dos camionetas, nos encaminamos tratando de avanzar camino lo más posible antes de anochecer y aprovechar el primer punto para dejar las ofrendas y que empiece el proceso de depuración. La peregrinación implica la donación de ofrendas a lo largo de cerros, rocas, manantiales, donde los peregrinos depositan flechas, velas, jícaras y objetos rituales conocidos como tzikuris. Pues tanto hombres como mujeres que van en busca del venadito se debe de desprender de la confesión para la purificación. Las relaciones sexuales deben relatarse en público sin que haya muestras de vergüenza, resentimiento, hostilidad o celos. Por cada falta cometida, el chamán hace un nudo en la cuerda y al final del ritual la quema. O en este caso que no nos tocó, que nos pidieron una multa económica por ello, pues ya saben, en falta de tiempo pues teníamos que seguir y encontrar el primer lugar para pernoctar a la luz de las estrellas. Estamos aquí en Pernambuco, un desierto, entrándonos al día uno, pues llegando a Tosal, a San José Tosal. Aquí pues instalándonos cada uno, aquí ya pusimos el fueguito y Maracán está ya con el rodeado, no tienen sueño, están cansados, mañana muy temprano vamos a dejar la segunda ofrenda y ya después a desayunar, pero es pararse pues lo más temprano posible, levantar las cosas, que pues aquí ya se están haciendo los espacios, ya los wixárikas ya están dormidos, vamos a empezar a bajar aquí la luz, la voz, para que la gente empiece aquí a descansar. ¿Cómo es dormir en el desierto, Sammy? Pues cómodo para mí. ¿Se fue cómodo? Sí, aunque Sammy en mi casa se recampaña. Pues sí, eso sí, ¿verdad? Súper buenísima. Aunque los demás pues durmimos así. Así, todos con nada, casi. Apenas arbolitos. La peregrinación aviricuta. Esta se extiende a lo largo de 550 a 600 kilómetros desde la región montañosa del Gran Ayar y el desierto de Ibiricuta. A través de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, siguiendo la ruta hacia el oriente en un eje que según los antepasados surgieron del mar y emprendieron el viaje hacia Ibiricuta para asistir al nacimiento del sol que iluminó por primera vez su mundo en la cúspide del cerro del quemado y que tiene los gajos como el peyote muy cerca del actual municipio de Rural de Catorce. Dividida en distintas etapas que se distribuyen entre las cinco puertas localizadas en los principales sitios sagrados. Más el cerrito de Cayumare y el quemado, ahí están las siete puertas que les comentaba. Las ofrendas ceremoniales terminan en la última puerta, situada en el polígono de Ibiricuta, donde se encuentran Reunare. La cacería del venado o el peyote es literalmente una cacería y en lo personal lo más valioso del viaje. Llena de paciencia, estar a solas con la naturaleza y solo tú. Nadie se acerca ni alrededor, esperando como si fuera el animal, en este caso buscando las sombras de la gobernadora, una planta que se acostumbra, se encuentre ahí también. Esta es una planta muy curativa, la gobernadora, llena de propiedades y ahí se ponen camuflajeados. Ahí enfrente se ve el cerro del quemado, ahí se ve. Ahí vamos a terminar, esa es nuestra meta en este viaje. Pues aquí con mucha paciencia, con cantos, con amor, encontrando la primera para poder hacer ceremonia hoy en la noche. Esperemos, si no pues nos vamos a tener que mover a otro lado. Seguimos aquí en el sol. Realmente no se siente, pues está muy fresco, el viento corre, solo pues un buen sombrero. Ya les enseñaré cómo andamos nosotros, pero ahorita estamos en búsqueda y en conexión, así que cami fuera con la naturaleza. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí, reencontrándonos con el abuelito. Estamos aquí en Wirikuta buscando, abuelito, ya nos cansamos porque sí está fuerte el sol. Está muy seco. Pero bueno, sí hay gente que tuvo la oportunidad de encontrar al abuelito. Seguimos intentándolo. Tener una vista sin prejuicios es lo que se necesita, sin ambición, solo paciencia y paz. Es una plática introspectiva, saben qué tan conectado estás con la flor y fauna de tu mundo. Y que los citadinos, por lo menos, pues llegamos a reencontrar con esa esencia básica del humano. Por ahora si estás en la nada, te puede entrar la desesperación, el enojo o la frustración, viendo cómo tus compañeros recolectan para la comunidad wirrarica, hay que decirlo. Nada se lleva de regreso a la ciudad porque es penado. Y tú no llevas ni has visto ni uno. Así nos pasó. Pero las experiencias de los otros viajes aquí, en este punto, nos ha enseñado que si no es hoy, mañana será otro día. Y así fue. Nos llevamos, como ven, a mi sobrina de ocho años, un viaje tan pesado como este. Y es que el aprendizaje, sabe, que te dan este retiro. Pero es inigual y sabíamos que sería un aprendizaje intensivo para mi sobrina. Y a partir de ahora, pues lo que cuidaba en su huertito significará lo que cuide de nuestra biología animal y vegetal, pero a niveles universales y místicos, ¿no? Y realmente lo aguantó perfectamente. Ella es de ahí. Y hay algún video en donde lo platiqué. La magia del milagro puede ser posible en este lugar. En este viaje, pues nos tocó, pero... No nos tocó, más bien. Pero aquellos que van por primera vez los llevan con los ojos vendados y el chamán conduce a los participantes o un teokari, que es como el padrino, hasta el umbral cósmico, donde solo él puede ver todo. Como todo se detiene. Encienden velas y murmuran plegarias mientras el chamán canta con fuerzas sobrenaturales. Los peregrinos, pues llenan con tabaco las vasijas que son necesarias para el ritual del viaje. Llevan guajes de agua casi siempre para llenarlos de al regreso con agua de viricuta. Por lo general llevan tortillas como único alimento. Los huicholes recorren grandes distancias y aparte para llegar. Actualmente una buena parte del trayecto ya lo hacen con su vehículo, pero hasta no se hace mucho de los indios caminaban unos 300 kilómetros para llegar ahí. Pues arrancaban ya desde Fresnillo, que les dejaba el autobús. Pero antes de llegar la ceremonia del Jicuriniera, la ceremonia más importante para los huicholes y wixarricas, no tanto por la importancia, sino de dónde se hace. Porque todo se hace en Jalisco o en Colima, ¿no? Se hayan... Nayarit, perdón. En un valle las ánimas. Si solo los wixarricas conocen este lugar, pues no se está ni cerca de quienes vienen de Rapiña, desde Real de Catorce, conoce y viene ese lugar llamado el Mezquite. Un árbol espectacular que por la temporada de sequía, pues poca la sombra que da, pero aquí es el lugar de preferencia por el poder del árbol y la simbología cercana al cerrito más emblemático para ellos, el Cayumare. Un cerrito de unos 300 metros menos. De donde se hace la ceremonia y es ahí donde cayó el venado en la actualidad. Y en el suelo, la famosa mezcalina o mezcalita, como decían, el petito, ¿no? Que sirvió para la hambruna, como dije, de regreso a casa. Aquí sí es que se ve, serán grupos de familia autotona y quizás, como en nuestro caso, un grupo de peregrinos profanos que vienen invitados por la comunidad. No ves a nadie más. Finalmente aparece el peyote. Se han visto las huellas del venado, lanzan la flecha a dar al cacto. Los peregrinos, hay kai, los peregrinos hacen ofrendas. El primer hikuri que encuentran, buscan más peyote y llenan varias canastas con la planta. Al día siguiente continúa la recolección. Parte de este peyote se guarda para compartirlo con los que quedaron en casa. Y llegó la ceremonia esperada, ¿no? Todos los que recolectaron o cazaron son dueños provisionales de lo cazado y pueden comulgar con lo que gusten del botín. Los que no, pues los wixárikas nos comparten de lo que ellos cazaron y nos ofrecen tomar a lo largo de la ceremonia. ¿Qué puedo decir? La ceremonia es muy diferente a la que hemos participado, los que han participado en las ciudades o cerca de aquí. Llegar a venir al maracame cuando viene y nos comparte de su tradición. Aquí a diferencia todo es plática entre ellos, cantos, baile o danza para reactivar la tierra con golpes de los pies. Violines y fiesta, todos los nueve wixárikas participan desde poniéndonos los nombres, cargos. Pues solo así podemos estar ahí, ¿no? Por políticas de nosotros, como saben, pues la gente que nos sigue, no grabamos ni pasamos más de este ritual ancestral por el mero respeto que se merece este proceso como todos. Pero si documentamos nuestro poco viaje, creo que se puede de él, pues un volante lo llevaba yo y el otro, mi equipo era Perlita. Y también pues con las limitantes de que para todo era multa. Si grabamos algo que no debíamos y no sabíamos, pues no hablábamos virarica, pues nos regalamos y oraron 50 pesos. Al amanecer y antes de un desayuno, pues no tan sustancioso, pues no sé, te antojaba más que cosas frescas después de la ceremonia. Visitamos el penúltimo punto y como comenté el que puede ser el más importante, un pequeño cerrito a lo cerca, que no supera los, como dije, 20 metros de altura, que ahí yace su creencia mayor, Calle Humare. Y ahí se deja la ofrenda de nuestros familiares que queremos para que se unan o nos encuentren en su camino y nuestra mayor petición y otorgársela como ofrenda de luz y a la sala madre de la creación. Una vez entregada esta ofrenda, nos retiramos y despedimos de la familia virarica de su guía, el maracame Gilberto López Carrillo. Su esposa, su hijo y sus demás acompañantes familiares, quienes en todo momento estuvieron atentos a nosotros y empáticos. Ojalá hubiéramos pedido una foto de ello, de este recuerdo, pero después nos dirigimos al lugar de la meta, a Real de Catorce, el lugar donde termina nuestro peregrinaje y nuestro punto, la cima del Cerro de Quemado. Ahí pudimos tomar un baño de hotel, dormir y comer, que no hacíamos en tres días de viaje para llegar ahí y tomar camino temprano para el Cerro de Quemado. La mayor parte del camino se lo ha abierto a uno en caballito. Ya en la punta, el último kilómetro para llegar, tiene que ser a pulmón y piernas, hasta llegar a una casita construida para ronare y hasta una tiendita, ya comprar lo básico o hidratarse, ya existe. Y para mí fue nuevo esto. En la punta, pues una tiendita. Obviamente atendida por los mismos viraricas. Ahí todos los del grupo se tomó una hora para reflexionar, recapacitar, agradecer todo lo aprendido y padecido, lo que podemos lograr con un poco de esfuerzo en nuestras vidas. Siempre llegar a la meta, terminar lo empezado y no claudicar. Su Fibonacci para ellos o el ciclo de la vida es un lugar ceremonial donde tienes que entrar de cierta manera en específica y entrar hacia el vórtice, ofrendar y salir en la misma dirección, siempre en contra de las manecillas del reloj. Pues así se mueve el universo para ellos y para todo. Realmente es un viaje impresionantemente mágico porque realmente te regresa a esa esencia de que nacimos sin problemas y nosotros los hemos comprado en todos estos años. Esto te llega a conectarte con tu yo y decir pues mira lo que puedo lograr, ¿no? Y sin recorrer todo esto en estos tres días y medio, pues es gratificante el haber logrado llegar a la meta, a la cima de la montaña de Leonarre o el Cerro del Quemado, ¿no? Como lo conocen así, pero este, pero pues si realmente se siente gratificante, se siente ese agradecimiento como de nosotros para él porque pues nos estamos retroalimentando, ¿no? Todos realmente estamos conectados. Entonces pues esto es un recorrido de valor, de fuerza, de esperanza, de fe. Y pues está complicado. Es como los chamanes aquí sentados con sus sombreros. Estos son los cuatro abuelos, los cuatro que brillan. ¿Sí? Sí. Pues ya de bajada está bastante complicada la subida. Hay lugares donde de plano, pues si no te agarras te caes. No pueden subir los caballos, por eso los dejan, se quedan aquí esperándonos, parqueados con todo el sol. Y pues aquí despidiéndonos del viaje y regresando a la Ciudad de México. La peregrinación representa también un proceso de iniciación en el cual un grupo de hombres conocidos como jicareros en la comunidad encargados de los templos ceremoniales adquiere la preparación para convertirse en maracate, perdón, o médico tradicional para esto. Debe realizar al menos cinco peregrinaciones a Birikuta, ya que esta actividad ceremonial es una tradición necesaria para formar parte de la jerarquía político y religiosa que goberna cada comunidad. Aun cuando la peregrinación a Birikuta continúa realizándose cada año o cada dos años, depende de la familia como acuerde, se ha visto seriamente amenazada durante las últimas décadas por el desarrollo de proyectos industriales, al saqueo de las ofrendas ceremoniales y a una creciente disminución del peyote en toda la zona. Para los huicholes la cacería del venado es un regreso a Birikuta, al paraíso, al arquetipo principal y final de un pasado mitológico. Un maracame, como comenta un día, todo será como lo has visto aquí o ahí. En Birikuta regresan las primeras gentes, los campos serán cristalinos y puros, todo eso aún no está claro para ti, pero en cinco años más lo sabrás mediante las revelaciones. El mundo terminará y la unidad estará de vuelta aquí. Bien, no nos queda más que agradecerle su vista y atención, esperándole que este video sea de tu interés. Si lo fue, no dudes en contactarnos para que conozcas más acerca de nuestras terapias y de estas plantas. Y si eres de los que aún no se sienten plenos y no saben por qué, pero quieren saber más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos, síguenos, contáctanos y si la información crees que puede servirle a alguien cercano, pues también compártanme. Soy Rafael Tablada, recuerda, solo fluye, conoce, te quiere, te tranquiliza, te respira, haz consciente lo inconsciente y sea amor. Nos vemos en el siguiente video con otro tema. Gracias por ver el video.